Hola a todos, soy Melissa Filomena, asesora del programa TIC en Conciencias y vengo a contarles cómo deben estar conformados los equipos para aplicar a la convocatoria a UDAPS. Deben ser de mínimo tres integrantes, máximo cinco, los cuales deben cumplir los siguientes roles. Primero, un programador, un experto temático en temas de discapacidad y un gestor de negocios. Los invito a aplicar a esta convocatoria. ¡Gracias!